Música Enseña Perú yo creo que es una organización, un movimiento que siempre me gustó porque sueña en grande Enseña Perú es un programa súper valioso, es un programa distinto, es un programa en el que creo Yo creo que todos los que se involucran, participan, tienen un aporte inmenso a sus vidas Yo creo que formar estos líderes comprometidos con la educación en el país es el principal aporte de la organización Estos jóvenes enseñan en colegios de escasos recursos y hacen una gran diferencia por la educación Creo que hay un requisito fundamental para que ello ocurra que es la vocación Vocación no solamente para enseñar sino para servir Yo creo que este programa tiene el éxito que tiene precisamente porque los jóvenes que están son jóvenes talentosos porque los jóvenes que están son los mejores alumnos de sus universidades porque los jóvenes que están tienen el compromiso de hacer el cambio real Es una gran maestría de vida, es una increíble experiencia El tema es que hay que tener la valentía para hacerlo Sí, yo definitivamente contrataría un egresado de Enseña Perú Definitivamente creo que sí, la respuesta sería sí Sin dudarlo, un instante, los contrataría de todas maneras Por supuesto que sí contrataríamos a un egresado de Enseña Perú Yo sí contrataría a un egresado de Enseña Perú Ya entraría en cualquier proceso selectivo, sea en Nestlé o sea en otra compañía, con ventajas Gente que piensa que no solamente está enseñando y ayudando a otros chicos sino que al mismo tiempo se está enriqueciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!